Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá aprendiendo con YouTube. Les queremos enseñar cómo programar el control remoto de Dish, que diga de DirecTV, a su televisión y a su caja también. Los botones que vamos a estar usando acá hoy para programar va a ser el botón, este, junto con este, el Select Button y la bocinita, cuál es el botón para poner muda a la televisión. Vamos a presionar esto por unos 3 segundos. Después la luz va a blinquear una o dos veces. Después de eso vamos a poner 9, 6, 1. Después de eso le vamos a poner el botón del canal para arriba una vez y le vamos a presionar Enter. Cuando eso suceda van a ver que su control acá arriba, la lucita esta, va a blinquear una o dos veces, tal vez, o tres veces. Eso quiere decir que tu control ya está programado con tu caja. Siguientemente, después de eso vamos a seguir los pasos para poder programarla con tu televisión. Así que vamos a empezar. Presiona estos dos botones, viendo a la caja y a la televisión, presiona el Select y este, 1, 2, 3. Ahí estamos. Entonces, después le vamos a presionar el 9, 6, 1. El botón para arriba, ahí está, blinqueo, y le presionas Enter. Eso quiere decir que tu control ya está programado con tu caja. Y como puedes ver, ahí dice, control está programado con tu caja. Entonces le presionas OK. Lo siguiente que vamos a hacer, le vas a presionar el botón Menu. Le presionas el botón Menu y lo que va a salir en la televisión va a ser esto. Entonces acá te vas a Settings o Help. Después te vas a Settings acá. Después te vas donde dice Control Remoto, Remote Control. Y le pones acá que quieres Setup, quiere decir que lo quieres programar. Le presionas ahí. Y te vas donde dice Continue. Después le presionas Back. Este ya está programado. Así que pues, nomás le presionas Continue. Después le presionas OK. Y la televisión, lo que el control hace automáticamente, busca la clase de televisión que tienes. Y automáticamente la reconoce. Y después le presionas OK. Y ya está programado la televisión. Así que pues, nomás un video pequeño para que puedan programar su control de DirecTV. Cualquier otra cosa, pues nos avisan si tienen ideas o cosas que quieren aprender. Nosotros podemos tomar sus requisitos y pues a ver si podemos hacer el video. Gracias y hasta la próxima.